Porque cada uno defiende su kiosco, es decir, cada sector defiende su kiosco y lo que no se mira es lo global, lo general, el bien común, digamos. Entonces cada uno defiende su kiosco, apura sus intereses en función de las conexiones que tiene, entonces hace lobby por un lado y el interés general de la gente es el que menos es tenido en cuenta, porque la gente por ahí no puede hacer lobby. Lo que sí podemos hacer es de alguna manera, alguna vez, ponernos de acuerdo y reclamar todos juntos. Pero nadie sale porque también ahí cada uno defiende sus propios y pequeños y mequinos intereses. Entonces así la verdad que las sociedades no avanzan, con el egoísmo a flor de piel las sociedades no avanzan. Hoy tendríamos que estar todos en la calle saliendo a preguntarle a la justicia qué va a hacer. Si van a actuar, si no van a actuar, tendríamos que estar planteándole así como le planteamos a los políticos, bueno, qué van a hacer. Van a trabajar, no van a trabajar, lo van a hacer a tiempo, lo van a hacer a destiempo. Van a acelerar, no van a acelerar. No van a acelerar, se van a colocar en el lugar de los sospechosos, van a seguir mostrando esta cuasi-complicidad ante la sociedad porque la no acción es una forma de ser cómplice. Bueno, me parece que ahí tendríamos que estar ubicados hoy frente a los acontecimientos que tiene el país para ver si en definitiva Lázaro Báez se afanó lo que se afanó, Cristina se afanó lo que dicen que se afanó, debido a lo que... o no, o no fue así. Pero debieran actuar, porque si no actúan, bueno, me parece que ahí debiéramos estar nosotros. Si no actúa la justicia, hay un claro indicio de complicidad. Por acción o omisión, dice el dicho. Bueno, de todas maneras, no estamos donde tenemos que estar como ciudadanía. Y eso genera la bronca y la intolerancia que estamos viendo en distintos sectores de la sociedad. Esa es la base. Esa es la base. Esa es la base. La sensación de injusticia. Claro, la inacción de la justicia. Si la justicia tuviera más celeridad, hiciera... utilizar los caminos más veloces para que todo fuera más transparente y las causas se pudieran resolver de la manera que quiere la gente, porque no es lo que quiere la prensa, no es lo que quieren algunos periodistas, lo que queremos, lo que trabajamos en los medios, es lo que quiere la gente, lo que quiere la ciudadanía, saber quién se llevó la guita, quién se la robó, por qué se la roban tanto, dónde está la plata que desapareció, por qué un tipo que es cajero de un banco en 15 años tiene 400.000 hectáreas. Ayer me preguntaba, ¿para qué quiere un tipo 400.000 hectáreas y 25 estancias? Si no está haciendo un negocio, si no es corrupción. Digo, la gente quiere saber con gran celeridad... Sí, quiere ser el dueño de la Argentina. Y con mucha velocidad, tiene más hectáreas que Benetton. De hecho, si a paso también me hace mucho ruido a mí como argentino que Benetton tenga no sé cuántas miles de hectáreas en el sur. Es el terrateniente más importante de la Argentina. Sí, Benetton. Lázaro Valls. No, Lázaro Valls le ganó a Benetton. Le ganó a Benetton, tiene más que Benetton. Entonces por eso digo, la inacción de la justicia, la falta de velocidad de la justicia, que van lentas, que cajonean, que esperan, que... Bueno, no sé tantos tiempos tan lentos de la justicia. A lo largo de la historia se genera la intolerancia y la bronca que la gente tiene, como bien decía el lagarto ayer, de mala manera y en forma por ahí desubicada y extemporánea con algunos tipos que a lo mejor todavía no están imputados o están sospechados y se comen los e-cratches, se comen los actos de violencia. Yo creo que la... ¿Alguien conoce a un otro cajero de banco? No, no conozco. Claro que tenga tanta plata. Yo ayer cuando veía las filmaciones de los campos y ahora con el tema de Uruguay y demás, yo decía, es, o sea, indefendible, digamos, porque por más que sacando la cuestión política, sacando la relación que eso puede tener con los Kirchner y demás, es imposible que una persona en este país, en lo que hemos vivido en los últimos años y en cualquier etapa de la Argentina, pueda, siendo cajero de un banco, pasar a ser el terrateniente más importante de nuestro país. Mil autos tienen mil autos. Sí, sí, mil autos. Mil autos, bueno, pero una ambición desmedida. Yo laburé en un banco en un momento de mi vida. Vos fuiste cajero. ¿Y cuántas hectáreas tenés? No solamente... ¿Cuántas hectáreas tenés? Yo laburé en un banco y no solamente que no gané plata, sino que cuando me fui loco quedé bebiendo. Quedaste bebiendo. Y me persiguieron. Vos sabés que ayer escuché un informe de algunos colegas que están en el sur. Vos sabés que dicen que la Municipalidad de Río Gallegos no tienen, por ejemplo, una de esas máquinas para hacer trabajos viales. Si tienen una máquina o dos que están rotas. Y las máquinas de Lázaro Báez en Austral Construcciones, se están amogosando, se están estropeando, se están amontonando, se están arruinando, porque hace un montón de tiempo que no se utilizan. Recordemos que quedaron 1.800 trabajadores en la calle. En la calle, exactamente. Tipos que a lo mejor no tienen nada que ver, eran trabajadores de buena fe y se quedaron sin laburo. Yo creo que la... Todo al revés, todo al revés. A mí me da la sensación, a partir de los hechos que uno va viendo de manera puntual y que no comparto, pero me parece que la justicia está jugando con fuego. Porque está preparando todo el terreno para que empiecen los escraches a los sectores de la justicia. Me da esa sensación. Porque hay un reclamo unánime hoy. Es un clamor. Pero claro, hoy la corrupción ha desplazado a la inseguridad en el nivel de interés de la gente. Y la gente quiere soluciones ya. Porque están viendo que fueron y allanaron un mes tarde o tres años tarde. No, tres años tarde. Tres años tarde, que demoran, que avisan. Ya estamos por llegar, ya vamos a ir para allá. Que, bueno, acá en Córdoba tenemos algunas cosas que apuntaba hoy el asesor, bastante raras. Me parece que la justicia en general, la justicia del país, está generando un caldo de cultivo para que los escraches se direccionen hacia ese sector. Porque la gente reclama y no pasa nada. Y no pasa nada. Y todos vemos todos los días denuncias que se cruzan. Y no pasa nunca nada. Ahí veíamos que va a ir en Cana, acaba de presentarse a la justicia por el tema de las drogas. Le puedo asegurar que este tipo va a salir mañana o pasado y que le van a encontrar una vuelta bárbara y que va a ser responsable civil y no responsable penal. Porque, bueno, porque sí, va a ser así. Casi seguro que va a ser así. Entonces me parece que hay que empezar a modificar un poquitito las cosas. Hay que empezar a modificarlas. En Córdoba lo apuntaba recién el asesor. Es muy difícil comprender cómo un tipo llamado el francés de apellido Viernes, que nadie sabe si en realidad ese es su verdadero apellido. Calificado por todos como un mentiroso, impostor, tránsfuga, delincuente, porque estaba preso por venta de... Le secuestraron 200 mil dólares falsos en la casa. No, 350 mil. Y el tipo quedó libre. Y en base a lo que dice ese tipo, calificado así por la justicia... Preso en corriente también. Preso en corriente, vinculado con Viernes, de operaciones. Bueno, lo peor, todas las calificaciones sobre ese tipo, que encima no está, que la justicia... Se arma un juicio. No. O sea, uno no entiende cómo puede ser. Si yo quiero demandar a alguien, me piden una cantidad de papeles tremendo. Yo he ido a la justicia a demandar. Todavía estoy esperando hace tres años o dos años. Todavía llevé papeles y papeles y cosas y testimonios, firmar y no sé qué, todos los datos, los detalles, y no pasa nada. Y resulta que viene un tipo, un impostor, un chanta, todos los antecedentes son de lo peor, vinculado con la delincuencia, vinculado con la droga, con los servicios de inteligencia, con los militares, con todo. Y al tipo lo sueltan y le creen. Es raro eso. Sí, es raro. La verdad que es raro, muy raro. Alguien deberá explicarlo. Pero es muy raro. Están afectadas desde un lugar muy común como el nuestro, las garantías constitucionales. Totalmente. Porque cualquiera le arma a cualquiera una causa sobre un tipo que no responde a las cotillas, que se fuga, y si se arma una sustancia judicial sobre una cosa con tan poca firmeza, con tan poca solidez, ¿qué queda para el ciudadano común? Claro, por eso. Es muy raro. Muy raro. Porque mirá lo que pasa con Casanelo, con el tema de Lázaro Báez. ¿Por qué no le detienen? ¿Por qué la pregunta que se hace la gente y yo, quedando todo el día en la calle, en los bares? La gente pregunta, ¿por qué no detienen a Martín Báez? Hay una explicación. Está bien, pero la gente dice, porque la madre salió a decir, miren que si le tocan el nene, yo voy a hablar. Hay una explicación técnica. Sí, pero está en el video. Sí. En el video, porque ya está Pérez Gadín, que está en el video, está preso. Sí. Y ahora le han secuestrado un montón de autos, que seguramente son, muchos son de Martín Báez. ¿Por qué está preso? El contador de la empresa y no está preso un accionista, como es el hijo. Un accionito que elijo. Aunque sea minoritario, pero es un accionista, pero sí está preso el contador. Y el hijo está pescado infraganti. Claro. Y todos dicen que, ah, no, como la madre amenazó con contar, parece que alguien llamó y dijo, no, no lo toquen. Bueno. Yo creo que el caldo de cultivo está preparado, se está preparando y hay que empezar a desactivarlo, porque si no, esto no le va a servir a nadie. Gracias.